Esto podría costarte la vida. Necesito que me ayude. Por favor. Entrego mi vida, si usted quiere. Pero detenga a mi hermana y a Sabón. Me atrevo a venir hasta aquí. Porque no tengo otra opción. Usted es el único que puede detener esta locura. Arrodíllate. Te atreves a interrumpir mi cena. Debes estar muy desesperado, ser muy estúpido. Esto podría costarte la vida. Necesito que me ayude. Por favor. Entrego mi vida, si usted quiere. Pero detenga a mi hermana y a Sabón. He dicho el horror igual que tú. Lo he infringido. Así como tú y tu hermana lo han hecho. He visto a cientos de personas llorar. Arrastrarse y pedir clemencia. ¿Por qué debería afinar esto? Porque sé que usted también ama. Usted amó a una niña como si fuera su hija. Fue capaz de todo. Por favor. Usted es el único que puede parar esta locura. Entonces. No quiero ser una molestia. No, mi vida. Tú nunca vas a ser una molestia. Tu mamá tiene razón. Además que vas a poder dormir con tus dos papás que te aman mucho. Yo no sé qué hubiera sido de nosotros si no te hubiéramos encontrado. Yo sentía mucho miedo. Nadie nos va a separar nunca más, mamita. Nunca más. No estás segura en esta casa. Paz y yo vamos a hacer hasta lo imposible para darte una vida feliz. Justo como siempre debiste tenerla. Sí. Ya sabemos que has tenido momentos muy difíciles y que has sufrido cosas que ningún niño debería vivir. Pero yo quiero que sepas que aquí nos tienes para ayudarte en todo. Para abrazarte cuando estés triste, para escucharte cuando lo necesites, para darte un besito cuando quieras cariño y para reír contigo cuando quieras hacerlo. Sí. Es más, te tenemos una sorpresa. Mereces ser feliz Que rías todo el día Porque la alegría es algo que está en ti Una sonrisa al sol En todas tus mañanas Soy gracias a la vida por seguir aquí Eres un tesoro que la vida me dio Por eso te pido que siempre seas feliz Qué bello. No sé si les había dicho hoy, pero los quiero. ¡No los quiero! ¿No? ¡Los amo! ¡Ay! ¡Nosotros te amamos a ti! ¡Preciosa! ¡A dormir con los papis! Una niña no merece sufrir. Yo lo único que quiero es que mi sobrina pueda disfrutar de su niñez. Dios perdona a Mauro, pero el diablo no olvida. Tú suplicándome al aliviarte. Es un castigo que mereces por todos tus crímenes. Lo sé, pero el castigo me lo merezco yo. No ella. Yo he amado a Samara desde el primer instante en que la vi. Y la fallé. Permití que le pasaran cosas horribles por culpa de Ginebra. Yo pensaba que mi hermana me amaba. Por eso, por eso hice todo lo que ella me pedía. ¿Y ahora estás dispuesto a traicionarla? Aún en personas como nosotros, la traición es intolerable. Hay códigos que se respetan o se cobran con sangre. Haré lo que sea necesario para evitar que se sigan ensayando con mi sobrina. ¿Por qué la amas? ¿Qué te hizo amar a la niña? No te imaginas cuánto te extrañé, sobrina mía. Estoy tan feliz de volver a encontrarte. Los Roble me cuidaron. Y ellos me dijeron que tú y mi mamá me querían hacer daño. Bueno, eso no es así. Los Roble están en prisión porque se equivocaron. Ellos te robaron de nosotros. ¿Tú sí me quieres, tío? ¿Por qué mi mamá me odia? Yo te quiero porque me hace sentir que... que puedo tener una vida diferente. Una vida mejor. Y que tal vez pueda haber una segunda oportunidad para mí. ¿Eres malo, tío? Todos dicen que eres malo y no sé por qué. No lo sé, princesa. Pero lo único que quiero que nunca se te olvide es que mi amor por ti es real. Es que yo nunca, nunca había amado a nadie como a ti. Si quiere, máteme por traidor. Pero, por favor, salve a mi sobrina. Sácalo. Por favor, Ramses, por favor, ayúdeme. Ayúdeme. Ayude y salve a mi sobrina. Como usted salvó a su nieta. ¡Por favor! Este era uno de mis más grandes sueños, María. Compartir estos momentos contigo me hace muy feliz. Gracias. A mí también. Pero ya tómate tu té porque se te mantiene. Ay, ya sé. A ver, voy a ver qué tal está, ¿eh? Mmm, riquísimo. Oye, te quedó súper bien. Sí, porque lo saqué de ti. Por eso soy tu hija, ¿no? Ay, ¿verdad que sí? Mmm, preciosa. A ver, la dona, qué rica se ve. Ya hemos bendecido toda la casa, Paz. Gracias. Nuestro señor se encargará de cuidar este hogar. Le decía al padre que lo necesitábamos. Parecía que la mala suerte se nos estaba acercando y nos perseguía. Pues que no venga la mala suerte, porque yo la voy a partear y cobija la va a morder. Mi amor, ¿nos invitas a tu fiesta? Sí, abuelita. Lo que ya pasa. Ay, pásele, pásele. Gracias, mamita. Adelante, padre. Gracias. Paz, el equipo de televisión está por llegar. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí, suegro. Si Ginebra quiere atención, esta es la única forma de enfrentarla. No. 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 No.